Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Un concepto que es quizás una de esas grandes preguntas que todos nos hacemos a lo largo de la vida en más o menos ocasiones Quizás la verdad es aquello que todos buscamos aquello que todos queremos recibir pero que luego a la hora de la verdad, como decía el primo quien esté libre de pecado que tire la primera piedra ¿Quién nos ha echado eso? Una mentirijilla por ahí, aunque sea una mentira piadosa Aunque luego, eso, recibir esa mentira normalmente no la enfocamos con el mismo humor, por decirlo de alguna manera Pero ya digo, quizás aquella verdad que, bueno, como reflejan muchos, bueno, muchas de las definiciones Si estuviéramos, bueno, horas, días, meses, años incluso, la vida entera Estudiando, leyendo, investigando Intentando alcanzar las definiciones, los significados y definiciones que Miller de Sabios le han dado a lo largo de todas las épocas A este concepto, quizás seguiríamos con dudas Porque quizás cada uno tiene su propia verdad La verdad basada en sus experiencias En sus pensamientos y en sus sentimientos O sea, eso es, eso Una pequeña parte de la verdad Luego, quizás todos, como digo Todos buscamos esa verdad Todos queremos recibir Esa verdad Pero cuando Encontramos algún pedacito de verdad Que no cuadra mucho con nuestra, eso Con nuestros pensamientos Y nuestros sentimientos La mayoría de las personas Bueno, miran para otro lado No quieren ver la verdad Porque esa verdad No les gusta, ya digo Normalmente La verdad es aquello que Eso, se dice y se demuestra con hechos Por decirlo de alguna manera De una manera práctica Pero luego La verdad que Eso, todos buscamos quizás Vaya un poquito más allá De esa definición Esa definición que engloba Quizás La única verdad Que todo Es Como muchos filósofos Filosofías, doctrinas Religiones Reflejan Desde la antigüedad De muchas formas Luego las interpretaciones Ya sabéis Que han llegado hasta nuestros días De todos los escritos De la antigüedad De todas las fuentes De sabiduría De la antigüedad Pues eso También se basa en Las verdades O Que tenga cada uno De los que está Bueno Dispuesto a entregar Esas verdades No Quizás No todos los sabios No todos los científicos Están Dispuestos a entregar Esa verdad Siempre a los demás Quizás Bueno Como siempre se dice También La verdad Y la mentira Como canto por él En una cancioncilla Son colores De la vida O sea Toda verdad Y toda mentira Son Medias verdades Y medias Mentiras Lo que para uno Es verdad Para otro Es mentira Ya digo Según sus experiencias Según Sus Pensamientos Y sus sentimientos Que son lo que más influye En esa verdad Arraigada Que forma Ya digo Parte de nosotros mismos No solo somos Eso El cuerpo Somos Los sentimientos Somos La forma de Vivir la vida En cuanto a eso A nuestras verdades A lo que creemos real Como decían los griegos también La verdad y la realidad Van Estrechamente Ligadas Por eso La realidad Es aquello que cada uno Vive Una persona que Bueno No haya salido Es un ejemplo De un lugar Inmenso Que siempre hay Eso Hielo Nieve No para de nevar Prácticamente En todo el año Nunca han visto Una temperatura agradable Por decirlo de alguna manera Nunca han visto Un trocito de tierra O de mar Sin hielo Simplemente de que rompen Esa capa de hielo Para pescar Bajo esa capa Pero ya digo Esa persona Su mundo Su verdad Si nadie le dice Otra verdad Su realidad Es que Bueno El mundo es eso Una inmensa Capa de hielo Bajo la que Bueno Hay animales Que viven Bajo el agua Otras veces Otras cosas Que También seguramente Que descubren Bajo otras capas Que hay tierra Pero ya digo Para ellos Quizá el mundo Es una gran extensión De hielo Porque no conocen Otra verdad No conocen otra cosa Nadie les ha dicho Nadie les ha demostrado Otra verdad La realidad Y la verdad Están fundamentadas En los conocimientos Que tengamos Hasta donde lleguen Nuestros conocimientos Llega nuestra verdad Por eso Lo que hoy es verdad Mañana puede ser mentira La ciencia Lo ha demostrado Miles y millones de veces Que lo que en una época Era una verdad absoluta Con el paso del tiempo Ha pasado a ser Bueno Medio verdad Y bueno A lo largo de otro poquito tiempo Ha pasado a ser Bueno Simplemente Un error Que llevó a Bueno Si Esta vez Llevarnos a otra verdad Que Ya digo Quizá de que pase Otro poquito tiempo También pase a Mejor vida Por llamarlo De alguna manera No sé muchachos Yo creo que La cosa está en eso La verdad es En aquello que creemos Pero en aquello que creemos No siempre es La realidad No siempre es Al menos Toda la realidad Porque Muchas veces Cualquier trocito de verdad Que nos hemos encontrado En la vida La hemos dejado tan Arrinconada Porque no nos interesa Porque Hacía que Eso Nuestra verdad Se viniera abajo Que El mirar para otro lado El querer tapar Eso con un dedo No es una verdad Es simplemente Tu verdad O mi verdad Pero quizá Sea La única Barrera Que hay Entre Bueno Al menos Empezar a ver Esos trocitos De verdad Y Bueno Lo que creemos Cada uno Ya digo que Puede ser más O menos verdad Puede Tener Un contenido Más basado En nuestras experiencias En cosas que Quizá nos ha demostrado La vida Pero siempre Vistas con El Eso Con las lentes De nuestras Creencias De nuestro Mundo real Ya vemos que hoy Las ciencias Digamos Más modernas La metafísica La cuántica Y demás Nos muestran O al menos Eso Eso nos dicen Esos sabios Que no sabemos Hasta Dónde Lleguen Diciéndonos La verdad Pero ya digo Todas estas ciencias Y otras muchas Pues Nos muestran Que Lo que para El humano Animal Y sus Bueno Sus sentidos Perceptores Su vista Su oído Su tacto Y demás Es real Es simplemente Una Pequenísima Parte De la verdad Quizá Todo es verdad Al mismo tiempo Quizá Todo es Verdad Todo Es real Incluso Daros cuenta Que cualquier mentira Es verdad Que es mentira Quizá Todo eso Todo Lo que Vemos Todo lo que sentimos Todo lo que pensamos Es una parte Es una parte De la gran verdad Que todo existe El universo De las posibilidades El universo De Cuántico En el de Si y no Simplemente son Eso Dos espacios De tiempo Inexistente En Bueno Un espacio Vacío También Inexistente En el que Todo lo inexistente Coge Quizá Todo es Mental Todo es Está basado En eso En lo que Una mente Que no sabemos Hasta donde Eso Nos muestra La verdad Nos hace Eso Pensar Que es Esa verdad Hoy La palabra verdad No sabemos Hasta Bueno Hasta cuánto Hasta cuántas veces La hemos Mencionado No sé si Con ellas Haya valido Algo Para Eso No mostraros La verdad Pero sí Quizá Mostrar las Barreras Que nos Hacen al ser Humano No poder Llegar A la verdad Agarrarnos A un Tipo de Creencias A un Tipo de De vida A un Tipo de Conocimientos Que simplemente Son Una Pequenísima Parte De la Existencia Del todo Dentro del Punto de Vista De las Percepciones De Bueno Un animal De los Millones Y millones Que hay Que cada Uno Tienen Eso Unas Unos Sentidos Unas Formas De Percibir Ven Unos Colores Distintos Ven Unos Unas Formas De Vida Distintas A nosotros Tienen Unas Necesidades Distintas Tienen Unas Cualidades Distintas Hay Vida Que aguanta Temperaturas Bueno Impensables De aguantar Por el Hombre Hay Especies Que hacen Lo cual Con el Frío Hay especies Que sobreviven Sin oxígeno Hay Especies Que sobreviven Sin luz Hay Animales Que vuelan Animales Que viven Bajo el Mar Incluso Animales Que se han Descubierto En Bueno Ya digo En zonas Volcánicas Donde las Temperaturas Inimaginables De eso De poder Marcar La vida Una nueva Realidad Quizás En el Universo De las Posibilidades Ya digo Todo Es posible Todo puede Ser real Quizás Todas las Formas Todos Incluso Los pensamientos Y sentimientos Estén presentes Porque Cada uno Somos Una pequeña Posibilidad De un Mismo Ser Daros cuenta Que Ser humano Un mismo Ser Los millones Y millones Y millones Y millones De personas Que habrán Vivido Y cada uno Ha tenido Una verdad Ha tenido Una vida Llena de Experiencias De sentimientos Y pensamientos Que han sido Eso Una verdad Imaginaros Que Si alguien O algo Se nutre De esas experiencias Al mismo tiempo Pues imaginaros Que todo eso Sigue siendo También Quizá Una Pequenísima Parte De la verdad Porque Ya digo Hay Muchísimos tipos De vida Muchísimos Tipos De percepciones Que cada uno Tiene una realidad Y una verdad Y bueno Muchachos Yo creo que Ya no sé De tantas veces Decir la verdad Y la verdad Y la verdad Yo ya no sé Ni que es mentira Ni que es verdad Nada más que eso Que todos somos uno Y yo soy Otro tú Ya sabéis Muchachos